¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviator y estamos aquí en Final Fantasy 3. En el episodio anterior salimos de la zona aquella por la puerta tapada por la piedra con el ariete de Mitrilo. He subido todos al nivel 10, en muy poquito, pero bueno, a ver, vamos a hacer minimalia a todos los miembros y hay que, ahora siendo pequeñitos como somos, tenemos que buscar la aldea de los gnomos, que está en este bosque. Y aquí está. ¡Tazus! ¡Bienvenidos a Tazus, amiguitos! ¡Somos bienvenidos a los chiquititos! ¡No quedáis seguro de estos molecitos! ¡Ay, Dios! ¡No voy a hablar con nadie! ¡Si hablo con un oso, me vuelvo loco! Bueno, esto es lo de... ¡Urr! Un mercader ambulante viene otro día montado en un Chocobos. Unas criaturas magiosas, ya veremos Chocobos luego. No olvidéis hablar con Mowry. Vale. A ver. Aquí había que... ¡Uff! ¡Uff! ¡Cuanta cosa! Un fuego. Vale, 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 vale. No se lo puedo poner a esta, ¿no? ¡Si! ¡Si que puedo! Perfecto. Es un bastón que hace efecto de fuego. Es un bastón que hace efecto de fuego. ¡Estoy salvado! ¡Eso me enseñaron a probar vallas silvestres al azar! ¡Preciso un regalo! Compartir con vosotros mis mejores secretos. ¡Secretos mejores guardados! ¡Uff! ¡Una vela! ¡Una vela! Que abre un camino para saber... Para ir a la... Otra zona del mapa. ¡Bajad las escaleras! Que el final de este paseo llegáis a la cuenca de Miralca. Es una musiquita de no haber hecho nada. ¡Bien! Vale. Eh... No me acuerdo si había algo más que hacer en esta... En la zona. Vamos a ver. No tiene pinta, la verdad. O sea, es por ahí. Eso lo sé. Pero es que el TOTUS es muy pequeñito, tío. ¿Eh? No, literalmente es muy pequeño, tío. Eh... Eh... Doctor Serco. Desde ahí es hablar con todos. Y... Y... Ya ahí... Intuyes que hay que ir al médico ese. Me agota mis pequeñitos. Este te lo vende todo otra vez. Este te lo vende todo otra vez. Eh... Aero. Ahí como... Ya lo necesitas. No lo usan ni una vez, eh. O sea, realmente no lo necesitas. Boticario... No... No hay nada más. Aquí no venden armas. Son pequeñitos. Vale. Pues vamos a la gruta esa de... Del chocolate Milka o lo que sea. Anda. Te has dejado aquí dos... Dos formas de revivir, ¿sabes? ¿Lo sabías? Vale. Aquí te atacan. Creo. Recordar. No lo sé. Sí. Te atacan. ¡No! Es un diablillo. Eh... Vale. Tú no les haces nada. Y ellos a ti sí. A los golpes los puedes... Puedes pegar y no hacer nada. Y puedes... Eh... Atacarle con magia. Hay que atacarle con magia. Ya. Y ves, no lo ha matado, eh. Ciento treinta y nueve y no ha muerto. ¡Cero! Directamente cero. Ciento treinta y nueve. Vale, vale. Está dura la gente aquí, eh. Aquí ya... Además no da nada de experiencia. Cincuenta no es nada, ya. A ver... ¿Tienes que no tengo aquí? Me gusta que no te parezca. No hay ni idea. Es así. No hay ni idea. Vale... No hay ni idea. ¿Tienes que hacer que los no te digas de desarre? Intenta, no, no. No hay anywhere. No hay ni idea. Tienes que hacer. Decentes que hay ni idea. No hay ni idea. A ver, si... Esto me es tontería. No va a hacer nada. Les quitará muy poquito. Demasiado poquito. ¿Por qué se le quita cero y la maga le quita uno? No lo entiendo. Vale, es Piro. Hay que darle con Piro. Ellos son débiles a Piro. Bueno, no creas, ¿eh? ¿Ostras, en serio? ¿Os he quitado? ¿En serio? Si mis cálculos son correctos... En fin, paso. Tú sigue. Des, podrías currarte un electro más, ¿sabes? Des es que a veces puede aparecer y pegar espadazos o echar electro más. Y se me quedas como... ¿What? Vale, a ver. Tú, quítanos la pequeñez. Que ahora mismo no la necesitamos, de momento. Y esta es la cueva de los... ¿Enanos? ¿Los enanos? ¡Vikingos! La guardia de los vikingos. ¡Oh, los vikingos! Es verdad, son otro pueblo. Es verdad, vikingos. También tienen su historia y tal. Déjame dormir, sueño que estoy navegando. Vamos a entender la historia, ¿eh? ¡Hor! ¡Vikingos nos llaman! ¡Rayos de los mares somos! O al menos lo éramos. El terremoto despertó a un gran dragón marino, el Neptodragón. De su sueño y no se alegró mucho de vernos. Aún vivieron estos barcos. Todo menos el Enterprise, como la nave. Pero no podemos matar al dragón con un solo barco. No, es que no hay que matarlo. El dragón no se mata. De haga flamígera. ¡Ay! Sí, me acuerdo de eso. Se la damos a él, ¿no? Sí. Vale, muy bien. Y creo, como ya no hay más muertos vivientes. Ahora ya le cambias el sable espectral por un sable en el aire. A ver. No es culpa del jefe. No puedo hacer nada para liberarnos a ese monstruo marino. No, a ver. Es que no puedes matarlo. Al monstruo marino no puedes matarlo. Cuarenta guiles. No, dale. Cuarenta guiles no es nada, tío. Es cacota. Porca miseria. ¿Por qué no cojo esa espada? Hay una espada ahí. Digo, tira algo en la botella. Hay una espada ahí para hacer chula. Y ahí vino. A ver, tú, que me cuentas. Nada. Tío, nada guay. Ni ese hacha tampoco puedo cogerla, no. Hachas habrá, pero más tarde. Tranquilo. Hachas habrá. A ver. Era por aquí, creo. No, no me están escondiendo de verdad. Solo estoy esperando a que Eric vuelva. Aquí había cosas. Hacha vikinga. Y tres mil guiles. Muy bien. Muy ricos. Por si no lo sabéis. El templo de Lempto que está al norte de aquí es un lugar donde se ha liado bien el nepto dragón. Ese enorme terremoto debe haber estado bien en ese lugar. Porque el dragón está que muerde. Mal, tío. No ocurre nada. ¿Se te quitaba el minimalia, puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira, aquí hay para entrar. ¡Ojo! La guardia de vikingas famosa por... Electro más. Tiro más. Y vamos a empezar a poner los hechizos. Espera, primero el mago negro. Ya tiene. Y uno más. Y uno más. Muy bien. Y tú vas a aprender... ¿Niniebla? No te lo había dado. Pues nada. Ya tienes. Niniebla. Ala. Para que la disfrutes. Sí. La zona vikinga. Perdón. Pues esa es la del perro. La zona vikinga está llena de... Secretos. A ver, tú que tienes famina. Ah, mira. Aquí hay un cañoncito. Nunca sabía para qué servía. Pero tiene una bola. Está en bola. Por cierto. Hacha vikinga. El mago rojo no puede llevar el hacha. No le sirve. Vale. Ese de ahí es el jefe. Eric. ¿Ese mujer? Sí. Yo soy el que manda aquí. Aunque no hay mucho que mandar desde que el dragón apareció y estuviera todos nuestros barcos. Tenéis pinta de ser valientes aventureros. Si consigues derrotar al dragón, os recompensaré con su... Os te recompensaré con el mejor de nuestros barcos. El Enterprise. De verdad. Y sales volando con materia oscura. ¿De verdad? ¿No os lo prometes? Lo prometo. Palabra erikingo. Siempre que volváis a una pieza. Claro. Tendrían que tener barba, tío. No sé por qué no la tienes. Y nos tiren barba de toda la vida. Vale. Vale. Un momento. Voy a enseñaros el neptodragón. Es que... Vale. Podemos hacer la mandorra. Pero... Uff. Tendría que hacer un poco de... O sea, ahora ti te metes en el barco. Y... No puedes moverte un par de pasos sin que te aparezca el neptodragón. Y da igual lo que hagas porque te va a matar. O sea, te mata Fiusi. O sea, puedes huir, pero da igual. No... Esta es para que muera. Te quito a cero igualmente. ¡Uh! Jajaja. ¿Viste el hachazo? El hachazo Hidaga, ahí, co raro. Hace... ¡Achú! ¡Más mate destornuda! Mola, pues, junto al sonido y el movimiento que hace, se pedido que destornuda. Vale, sí, hemos muerto. Da igual. Son muy duros, ¿eh? Si no guardas, se acabó. ¿Tú cómo sabías que aparecía el neptodragón? Si se te olvida guardar, las cagao. Vale. Ahora... No sé si nos va a dar tiempo. Hay que venir aquí. Este es el templo nepto. Una estatua del neptodragón. Mira, le falta uno de los ojos. Parece que el agujero iba a algún lugar. Quizás podemos colarnos por él si usamos Minimalia. Sí, o sí. Así como mirar esa esperación. Pero, 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 vale. Pues ya está. ¡Perfecto! ¡Va, o sea! ¡Jope! En serio. Vamos a hacerlo directamente. Aquí yo farmearía un poquito, aunque fuera aquí abajo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir directamente a por el boss. Vamos a hacerlo rápido. Es un Miniboss bastante sencillo. No sé si me acuerdo cuáles eran los agujeros. Solo obtenía... ¡Uh! ¡Perizos! Vale. No os preocupéis. ¡Oh, mira! Se va a ocurrir un electro más. ¡Perfecto! ¡Está muy bien, tío! ¡Está un montonazo! ¡Mastidia! ¡Ya está! ¡Muertos! Y luego con el boss de verdad, el electro más vendrá muy bien, ¿eh? Si sale, si sale. Si lo tira de... Es que sea hechizo gratis, vaya. A ver. Yelmo protector. Y coraza protectora. Que son las dos para... Ah, ya la tenía. Vale. Coraza protectora. Y él tenía... Yelmo de mitil. ¡Uh! No le puedo poner el protector, es verdad. Vale, pues nada, fuera. Es que ya tenía protector, pero no se lo puedo poner a... A él. O su yelmo. Cosas de trabajo. Es que no te puedes poner un escudo, siendo un mago, por ejemplo. No, no, no sabes sostenerlo. Sabe ser ventino. Esto también molaba. Ya vale, darle la mierda a este, ¿no? A darle algo guay. Es el ventino. Aunque era igual. Causaba rayo. Es igual, pero hace daño rayo. Los que son débiles al rayo, les hace... Más daño a lo que toca. ¿En serio? ¿Ya hemos llegado? Cuando yo era pequeño, recuerdo esta mazmorra súper larga, tío. Súper larga. Vale, a ver. Vale. Toma. Wow. He equivocado. Vale, déjame un piro. Me ha quitado un poquito. El hielo. ¿What? ¿Y por qué algo sale, no? ¿Cómo he hecho para hacer un estipo a dos personas? ¿Por qué? Al gusano, ¿no? Al gusano, ¿no? ¿Por qué? A la sanguijuela, vaya. Hay que usar magia, ¿eh? No podemos hacer otra cosa. Hay que usar magia. Es raro porque antes así el gusano no lo ha dado. Ahí está. Sube de nivel. Sube de nivel. Y sube el nivel de trabajo. Sí, pues ya hemos llegado. Cuando yo era pequeño, esto era... Este mazmorra era tela, ¿eh? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Espera, espera, espera. No puedo hacerle... No puedo hacerle... ¡Qué chungo! O la sanguijuela o a las ratas. Pero no puedo a las dos. No entiendo por qué. O sea, no puedo. No lo entiendo. ¡Ola! Ojo con la sanguijuela, ¿eh? Si le pega a Miguel, lo mata. ¿Cómo no? Maldita Ia, que sabe a quién tiene que atacar. Bueno... Y tú vas a hacer un cura. No se nos vaya a ir. ¿Qué pasao? El veneno se mantiene después de la batalla. Creo que no. El veneno se mantiene después de la batalla. El veneno se mantiene después de la batalla. No lo ha matado. Es que no le pegue. Que no le pegue a Miguel. Que no le pegue a Miguel. Es que lo tengo claro. No, no lo ha pegado. Vale, vale. Uh, que batalla más dura. Dale con todo. Ah, ya, creo que lo matas. Muy bien. Como fui inteligente y nunca me puse pura. Un poquito pura. Para quitarte los estados alterados de veneno. En principio siguen con veneno. Sí, siguen con veneno. Tengo un antirioso. Patimonina. Vale. Vamos contra el boss. A tope. A tope. Es una rata morada, eh. Grrrr. ¿Quieres ser vosotros? Es rusa. Y rusa es no coger brillante. Grrrr. Y ya está. Es todo lo que necesita un boss. Una rata que ha cogido un brillante y quiere matarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto pegó. No puedo aún, piro más. Funcionará. Más. Un poquito haz un aero, por si acaso. Nunca. Pocas veces he probado toxis y estas cosas. Ha fallado. Tío, en serio. Sin motivo ha fallado. Estoy muy inútil lo de los estados alterados. Qué joder. Estoy en todos. Estoy pudiendo matarlo... En otros, en el 4 me suena que puedes... Que funciona mejor lo de... No, 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 no. Este hace lo que puede. Pero le quita cero, tío. No le quita ni uno. Este al menos le hace uno. Vale. Vale, podemos soportarlo. ¿Des? ¿Te podrías currar algo? No sé, ¿eh? O sea... Si te aparece, bien. ¿Des? ¿Podrías aparecer y hacer algo? Bien. Bien. Gracias. Me ha hecho caso. Muy bien, muy bien. Ha hecho caso. ¡Oh! Lo matamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué fácil es este juego. Si no es que esté puesto en fácil, no tiene modo dificultad. Muy bien, muy bien. Y sube de nivel. Perfecto. El ojo de Nepto. Vale, vámonos. Ahora otra vez tenemos que volver a caer a patita, ¿eh? No podemos sobrar de otro modo. De hecho, lo íbamos a subir. Qué nice. Me apetece más. Por ahí estoy cansado. Hace Electro más más y los mata. ¿Te imaginas? Ahora los va a matar. No, los va a dejar un poquito de vida. Porque el sí que hace la vida fracasado. La vida fracasado. La vida ha tenido el sitio. Bien. Eso es el veneno. El veneno te hace de vez en cuando un estallito y te quita más cinco de vida, ¿eh? Nada más. No merece ni la pena. Esto vamos a matarlo, ¿eh? Esto vamos a matarlo, ¿va? Como veis, cuando matamos un boss, se regenera toda la magia. O sea, toda. Lo cual está muy bien. Ope, ahora sí, ¿no? Como en el boss, cuando lleguemos al nivel final, en el nivel en el que dejamos de tener AD. Ahí sí que, ¿eh? Ahí no harás ni una, ¿eh? Te veo calado. Velo para atrás. Me llevas una cámara al hombro, tío. Es un cameraman. Me está grabando de espalda hasta el rato. Vale. Ahí está. Ahora, usamos minimalia otra vez. Minimalia. Oh! Y... Jope. Mierda. Colocamos el ojete. ¿Has vuelto a poner ojo de nepto en su sitio? Habréis sobrado bien, guerreros de la luz. Soy el nepto dragón, guardián de los mares. Os doy las gracias por devolverme mi ojo. El ojo es más que una simple gema. Es mi alma. Sin ella, el dragón, manifestación física, no puede ser controlado. Ahora que he vuelto a recuperarlo, puedo descansar en paz y vincular a estas aguas. Oh, la que ha leído a la rata, ¿no? No obstante las miserias, las mismas aguas han perdido su luz. Algo provocó el gran terremoto y la luz se unió en las profundidades y los insoltables. Ah, sí ha hablado mucho de un gran terremoto, ¿eh? Guerreros de la luz, os entrego el colmillo del agua. Os otorgará poderes que os permitirán superar con éxito futuros desafíos. Ahora marchad y restableced la luz. Luego el colmillo, los colmillos son la llave para los sueños. La llave de algo, no me acuerdo de qué. Has obtenido el colmillo del agua, el del dragón cae en un profundo sueño. Bueno, es hora de cenar y yo tengo mucha hambre. Así que nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Ahora sí que lo dejamos por aquí. En el siguiente episodio zarparemos al mar. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.